Rata de dos patas Todas hemos tenido un animal rastrero en nuestra vida. Así es, ese ex que hubiésemos deseado no conocer. Y por eso hoy, aplaudimos a las famosas que le cantan a las ratas de dos patas. Oye, no generalices. Karol G Y claro que la bichota tenía que abrir este top, luego de su reciente ruptura. Y como bien dicen por ahí, con este tema Karol no solo enterró a Noel, sino a tu ex, al mío y al de todas. Pues aunque parecía derrotada por Yailin la más viral, la colombiana tomó sus 200 copas y nos enseñó que por amor, las bichotas no lloran. Y ni siquiera por algo más rico. Escuchemos el fragmento del tema Mami, con el cual le rindió homenaje a Paquita la del barrio. Rata de dos patas, lo digo Paquito Gloria Trevi La Super Trevi, quien durante su trayectoria nos ha acostumbrado a sus peculiares letras. Y por supuesto, ha dedicado unas cuantas a esos malos hombres. Tal es el caso del tema Hijo Epu, junto a Karol G. Y no podemos olvidar la adaptación de Ese hombre es malo. ¿Qué te parece? ¿Has dedicado algún tema de la Trevi? Dayanara Peralta La ecuatoriana es una revelación de la música. Y con su participación en el Festival de Viña del Mar de 2019, Dayanara nos regaló el tema El Innombrable, dedicado a el cacas, que todas de seguro tenemos. Salúdame al cacas. Y que tú tampoco quieres ni nombrarlo. Pero ese no es su único tema. Peralta también incluye otros sencillos como Pobre y Triste. Escuchemos. Jenny Rivera La diva de divas nos enseñó que quien la hace, la paga. Y que si nos engañan, la venganza siempre es la mejor opción. Y cómo no empoderarnos si nos regaló grandes éxitos para dedicar. Resulta, brincos dieras. Pulga. No brincan en mí. Que ganas de no verte nunca más. Que ganas de no verte nunca más. Entre otros que sin duda hemos cantado a todo pulmón. Que ganas de no verte nunca más. Lupita D'Alessio. No podemos dejar de lado a la gran Lupita D'Alessio, quien desde su juventud nos regaló temazos dedicados a aquellos poco hombres que nos hacen sufrir. Si no me crees, escúchala tú mismo. Egoísta y caprichoso. Eva Aillon. De seguro tú también coreaste a todo pulmón las interpretaciones de la peruana Eva Aillon, quien además durante sus shows y conciertos siempre nos deja claro que la mujer es quien manda. Échale un vistazo a sus presentaciones y dedícale a tu ex sus canciones. Que sufra, que chupe y que llore. Suena la canción del mismo nombre interpretada en la voz de las colombianas Paola Jara y Francie, quienes contundentemente nos enseñan que por ningún motivo la mujer debe llorar por un hombre y menos por uno que no nos valora. La caballota por supuesto no podía faltar en este top, pues con su música siempre nos ha demostrado que las mujeres merecen respeto y que son mucho más que solo belleza. Un claro ejemplo es su tema las que se ponen bien la falda junto a María José y otros como que lloren y quiero bailar. ¿Has perreado sus poderosas canciones? Paquita la del barrio Y la reina indiscutible de este top sin duda es la gran Paquita, pues fiel a su estilo nos regaló el himno que ya todos conocemos, rata de dos patas. Dedicada para todos esos inútiles que nos hacen daño. Eres un inútil Así es chicos, el poder femenino está muy bien representado por estas artistas. Cuéntame, ¿cuál es tu bichota favorita? Déjame saber en los comentarios y no olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!